Prueba de encuadre... Yo creo que esto está recto... Prueba de iluminación... Así... Así mejor... Quizás esto... Bueno, ¿empezamos? Este es el vídeo que me hubiera gustado ver a mí antes del Iron Man para ahorrarme nervios. Antes de empezar quería recordaros que, si os gusta el contenido que hago, la manera que tenéis de ayudarme y lo hacéis muchos sería dándole like a este vídeo, por ejemplo, suscribirse y compartirlo también con aquellas personas que creáis que les pueda ser de interés. Muchos ya lo hacéis y por eso es de recibo empezar el vídeo con un gracias. Lo que quiero enseñar en este vídeo son el paso a paso que hay que llevar a cabo los días antes y también el día de la prueba para así ahorrarnos esas dudas y nervios extra. Veréis los pasos que hay que realizar con la organización y también voy a compartir algunos consejos o recomendaciones personales que yo hice y que me fueron bien. Empiezo. Iron Man es una franquicia más que consolidada en el mundo de triatlón de larga distancia y como tal tiene un pilón de información en su página web. Os recomiendo que la visitéis. Yo lo que voy a hacer ahora es un simulacro de una prueba Iron Man y donde encontrar la información que considero más relevante. Lo primero sería aquí arriba en Races, vamos a teclear el nombre de nuestra prueba, en este caso voy a probar con Barcelona y veréis que en la izquierda de la pantalla aparece una leyenda de opciones. Para mí las dos más importantes serían la de Course o la de Athletes. La de Course, recorrido donde encontraremos para las tres disciplinas, tanto para el swim como para el bike como para el run, el mapa en PDF y también el fichero .gpx para descargarlo en nuestro dispositivo GPS si quisiéramos. Aquí mi recomendación si vais a hacer el Iron Man de Barcelona es que veáis mi vídeo de análisis del recorrido que lo voy a dejar aquí arriba. Segundo apartado, información que afecta directamente al atleta. Otra vez se abre un menú con varias opciones, para mí las dos más importantes serían la guía del atleta, si le queréis echar un ojo es un fichero PDF muy largo, yo no lo miré. Segundo, que es el crucial, es el programa de actividades de todo ese fin de semana. Veréis que empiezan el jueves y hay eventos hasta el lunes. Los eventos clave para mí serían el briefing, donde dan una charla con las instrucciones de toda la carrera y también con particularidades de ese circuito. Fue una lástima porque yo no pude ir, pero me pudieron hacer un resumen. Punto número 2, el registro del atleta para notificar a la organización que has llegado y también para recoger la bolsa del corredor. Punto número 3, el check-in de la bicicleta y también de las bolsas de transición. El punto número 4, el check-in de la bolsa de la llegada a meta. Y punto final y número 5, es el de la apertura de la zona de transición la mañana del día de la carrera. Y a partir de aquí vamos a revivir qué fue mi día. Os animo a que miréis el vídeo hasta el final porque también voy a compartir lo que yo metí en cada una de esas bolsas. Un poco tétrico. Vamos allá. Buen día, ¿qué tal? El parapeto que tienen montado es impresionante. Meta allí detrás, después me monto ahí encima para daros... Para daros perspectivas. Primera parada, la carpa de registro del atleta. DNI en la mano y también en el móvil o impreso, el mail que la organización nos mandó con, no sé si era un código QR o un código de barras, para poder recoger también todo el material. Sinceramente, preferiría esto, pero no. Estoy en la Gala. Hola. Que fará el meu registro. Sí. La aprieto muy. Y allá son bolsas especial si necesitas. Vale, ¿esto es para mí? Sí. La bici de corre. ¿Qué tenemos aquí? Bolsa de corredor. De streetwear, de bicis, de camps, de... Enseguida pasaré al unboxing de esta bolsa del corredor, pero antes quería remarcar que las bolsas de special needs están apartadas, no vienen dentro de esa bolsa. Entonces, estarán dentro de la misma carpa. En Barcelona estaban apartadas en una mesa y allí tú mismo las puedes coger. Probablemente no las necesite, pero las cogeré igual. Si no las veis, preguntáis. Perfecto. Ya tenemos la pulsera y también todo el material dentro de la bolsa del corredor. Unboxing de la bolsa del corredor del Ironman de Barcelona. Para que gastes cosas útiles. Pues esto sería las dos bolsas de necesidades especiales, el conjunto de pegatinas, dorsal, gorro y las bolsas de transición y la de calle a la primera hora de la mañana. Aquí tengo que parar un momento y corregir, porque de bolsas blancas hay dos. Una es la bolsa de mañana y otra es la bolsa de llegada a meta. Enseguida veremos en qué momento hay que coger cada una. Hay instrucciones detrás del dorsal. Aquí veo que me tengo que registrar. Y detrás de las pegatinas también, dónde tienen que ir. O sea que no hay margen de error. Vale, creo que tengo el baile de bolsas ya muy claro. Hago un repaso rápido para que no me olvide de nada. Aguantad, porque puede marear un poco. Por la mañana salgo de casa con el tritraje, las crocs, portador sal, el neopreno, el protector de cuello, las gafas, el gorro y toda la nutrición y cosas que tengo que montar en la bici. Lo montaré aquí y después ya me voy a cambiar para ponerme el neopreno. Hago el circuito de la natación y al salir del agua entro en la carpa y me encuentro la bolsa azul. La bolsa azul que tiene casco, zapatillas, llevaré el tritraje, el portador sal es con el dorsal. Aquí dentro ya he dejado protector solar y vaselina y está cargado con una cámara de recambio. Barrita y sales, barritas, barritas y sales. Y llevaré también encima de la bici todo el resto de la nutrición. Con los tres bidones debería ser suficiente. 180 kilómetros después a la bolsa roja. Bolsa roja, zapatillas y ropa me cambio por completo, entero. Tengo que parar en Special Needs tres veces. Esta es la bolsa de Special Needs para la bicicleta, donde voy a dejarme un bidón así, un triste bidón por si acaso, para tranquilizarme y saber que está allí. Y después para la carrera a pie me he hecho tres paquetes. Saldré corriendo con un gel de cafeína ya, pero después será gel barrita y sales uno, después el de cafeína sin las sales y después el otro sin cafeína y con sales. Me he puesto un gel extra por si acaso, pero este teóricamente no lo necesitaría. En la bici voy a tener que parar también, bueno no parar, pero a recoger bidones. Os sabéis que hablé de cuatro bidones, ahora son tres, así que tendré que parar a buscar al menos un bidón, pero que será solo de agua sin isotónico, con lo cual me he cargado un poquito más de otro gel, por si acaso. Y después en el run, pues esas tres vueltas, que es inevitable, es lo que hay. No puedo yo tomar isotónico de la organización porque me cago encima básicamente. Y ya está, las cuatro menos veinte, saldré pues en una horita a dejar la bicicleta, os lo enseño también. A ver, es que realmente esto puede llegar a ser un follón, así que lo haremos más gráfico. Salida de casa hacia la zona de transición para dejar la bici el día antes, te vas a llevar cuatro o cinco bolsas. Yo me llevé cuatro. Ahora explico el por qué. Te llevarás la bolsa de transición de la natación a la bici, la bolsa de transición de la bici al run, y después las dos bolsas de special needs, la de la bici y la del run. También si quieres, y que es algo que yo no hice porque no era consciente de que se podía hacer, en una de las bolsas blancas meterías la ropa que quieres encontrar una vez hayas cruzado la meta. Última salida del apartamento. Me voy a dejar la bici y también aquí detrás. No lo parece, pero llevo las cuatro bolsas. Las dos de transición y las dos de special needs. Som y 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 som. Os dejo a la bicicleta, va a ser difícil grabar lo siguiente. Pero bueno, colas para hacer un Iron Man. Aquí lo que me pasó es que para poder entrar al recinto de las bicicletas hay que llevar las bolsas todas a la vista. Y no me acuerdo si también el DNI o con la pulsera ya basta. Creo que con la pulsera ya basta, pero imaginaros, con el móvil, las bolsas, la bici... Ahora sí, ya, dentro del recinto, no veáis el mar de bicicletas que hay aquí. ¿Yo qué? ¡Ah! La localización. Consejo que me dieron y que seguí es deshinchar un poquito las ruedas antes de salir del área de transición. Así evitaríamos que pudiera reventar la cámara debido a la diferencia de temperatura que puede haber entre día y noche. No me ha pasado nunca, pero mira, mejor prevenir que curar. Bici aparcada, voy a dejar bolsas. Primero, las de Special Needs. Yo las dos, que soy un pringao. A las seves mans, ¿cómo es que? El David. El David se me encarregará de las nuevas necesidades especiales. Y esta es la pinta que tiene una carpa de transiciones el día del Iron Man. El día anterior. Voy a buscar mi sitio. Perfecto. Estoy donde toca. Os lo juro que estoy sorprendido de que todo vaya tan fino. No es gracias a mí, porque ya os digo que si por mí dependiera, me hubiera olvidado la mitad o más de las cosas. La verdad es que está muy, muy bien organizado. Arreglo cuatro cosas de aquí, las cuelgo y para afuera. Pues eso sería todo. Una aquí, la otra aquí. Ahora voy a quedarme en qué hilera está al salir del agua. Aire libre. Recogida de chip. En la pierna izquierda. Muchas suerte. Ha quedado grabado, pierna izquierda. Gracias. Me gusta el color azul, me gusta. Ha quedado claro, en la zona de transición dejarás la bicicleta, bolsa de natación, bolsa de bici y también las dos de Special Needs. Luego sales y te vas a la zona de metas, donde podrás dejar la bolsa de la llegada meta. Fin de todos los eventos importantes del sábado. Ahora ya te puedes relajar, comer bien e intentar descansar lo máximo posible. Si te quieres ir de fiesta, también puedes, pero no es recomendable. Y por fin llega el día y esta es la única imagen que tengo de la caminata hacia la zona de transición. Cargado con la bolsa de mañana, con el neopreno y la nutrición de la bici. Último tip, lo primero que tienes que hacer al entrar al recinto donde estarán las bicicletas es hinchar las ruedas. No te preocupes porque hay bombas de aire de sobras, pero es importantísimo de que te quedes tranquilo. Lo primero, hinchar las ruedas. Después ya puedes entrar dentro de la carpa, cambiarte y ponerte el neopreno y también dejar otra vez en la misma bolsa, pues la ropa con la que hayas ido caminando hacia el recinto. De verdad no os preocupéis porque queda todo guardado y está súper bien explicado. Pero sí que es verdad que bolsa arriba, bolsa abajo puede llegar a ser un follón. Y eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis encontrado útil. Suscríbete, dale like, compártelo con aquellos futuros Ironmans y de esta manera conseguirás que el nivel de nerviosismo, pues, baje un poco. Si quieres que estén nerviosos, no se lo mandes. Ya solo me quedará un vídeo para cerrar por completo la serie Entrenamiento Ironman. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!